La cirugía robótica en urología se utiliza y se puede utilizar para cualquier tipo de procedimiento en la cual el paciente tiene indicación quirúrgica, vale decir, en una cirugía abierta o laparoscópica tradicional. Sin embargo, es la cirugía de cáncer urológico, principalmente en próstata y en riñón, donde tiene mayor beneficio. También se utiliza en cirugía reconstructiva, principalmente en cirugía reconstructiva en niños, donde hay que reparar y reconstruir malformaciones anatómicas principalmente y en esos lugares ha demostrado tener un gran beneficio y un valor agregado a lo que es la tecnología abierta. Los valores agregados que tiene la cirugía robótica principalmente están dados por la tecnología. Uno es que minimiza y anula el movimiento del cirujano, por lo tanto no hay temblor. Segundo, tiene una visión tridimensional y de alta definición y también los movimientos que tienen los instrumentos son articulados, por lo tanto los movimientos son absolutamente reproducibles con lo que es el movimiento de la mano del ser humano. Por lo tanto, si bien es una cirugía mínimamente invasiva, donde se hace cirugía laparoscópica, es una laparoscopía de última generación, donde los movimientos se pueden reducir en tiempo real por el cirujano. La cirugía robótica tiene algunas ventajas comparativas con la cirugía convencional. Dentro de las múltiples ventajas que tiene la cirugía se encuentran que principalmente aumenta notablemente la precisión, ya que no está sujeta a movimientos involuntarios del cirujano, es decir, no hay temblor esencial. Segundo, también permite acceso a cavidades muy pequeñas y bastante alejadas. En cirugía abierta muchas veces uno queda como cirujano alejado del punto donde está operando. En cirugía robótica nosotros podemos acceder con la punta de los instrumentos a pocos milímetros de ese lugar y además tener una magnificación de 15 veces o más la zona y el sitio a operar. Por lo tanto, la precisión para el movimiento y la disección de los tejidos es muchísimo mejor. Es muy importante, sin embargo, recalcar de que si bien el robot a uno le entrega un montón de beneficios, estos beneficios están absolutamente de la mano de la experiencia que uno tiene como cirujano. Es decir, el robot, a diferencia de otras tecnologías donde el robot es automatizado, el robot no hace en cirugía un movimiento en que yo puedo preprogramar o automatizar, sino que son movimientos en tiempo real. Vale decir, si yo hago un movimiento, el robot hace el mismo movimiento. Y en ese sentido la experiencia del cirujano es fundamental para que estos procedimientos puedan ser exitosos y por lo tanto los resultados beneficiosos. Cuando se piensa en cirugía robótica con respecto a qué paciente es apto para cirugía robótica, la verdad es que la cirugía robótica es reproducible en cualquier tipo de paciente que tenga una indicación quirúrgica. Es decir, un paciente que tiene, del punto de vista anestésico, la seguridad y la posibilidad de operarse es un paciente en el cual se puede utilizar la cirugía robótica como tecnología. Y la verdad es que en ese sentido la cirugía robótica es una cirugía menos invasiva, que produce menos dolor puoperatorio, menos sangrado y por lo tanto es una cirugía que produce menos traumatismo para el cuerpo y del punto de vista quirúrgico es menos agresiva para el paciente. Ahora, si bien todos los pacientes se pueden operar con cirugía robótica y todos los procedimientos se pueden realizar de manera robótica, existen algunos procedimientos que son particularmente beneficiados por el tema de la cirugía robótica y ahí está el tema de la cirugía por cáncer de próstata y el tema de la cirugía de nefrectomía parcial en los adultos hombres. El sistema robótico es un aparato que consta de tres partes esenciales. Uno es una consola, es una consola de mando donde se siente el cirujano, el cual está metido en un ambiente que le permite poder mirar a través del telescopio que tiene el paciente dentro de su abdomen, dentro del paciente y poder ver en forma tridimensional. La segunda parte es un aparato que tiene cuatro brazos. Este aparato ha ido evolucionando en el tiempo. Inicialmente los aparatos eran de tres brazos, hoy día tienen cuatro brazos, de los cuales tres son activos, vale decir, se pueden mover al mismo tiempo. Uno que lleva la cámara, que generalmente es el aparato del medio, y dos brazos laterales que básicamente replican los movimientos de mi mano izquierda y mi mano derecha. Pero además tengo un cuarto brazo que se le llama y ese cuarto brazo se usa en forma pasiva y alternada, tanto a la izquierda o a la derecha, es un poco a preferencia del cirujano, para realizar movimientos agregados. Finalmente hay una tercera porción de este instrumento que es la consola donde están todos los racks de cámara, iluminación, instrumentos de grabación y lo que es el instrumental laparoscópico tradicional de lo que es la máquina para lograr el neumoperitoneo o el gas que sirve para insuflar el abdomen.